Bueno, cuando el Atleti baja a segundo, tú no pasas todo ese camino del Atleti en segunda división, pero sí estás una temporada entera y un poquito de la segunda, si no me equivoco. Y entre otras personas, con quien coincides es con Fernando Torres. ¿Cómo era Torres cuando era un chaval? Pues era como alguien medio hacer, era un niño. Porque vino súper delgadito, las pequitas, lo van a romper de puntita así, lo van a romper. Encima estaba Hernández, padre de Lucas y de Teo, jugando con nosotros, y Super López. Y eran centrales y lo metieron ahí. Más que por convicción, lo metieron por obligación a la hora de que ese año ya no íbamos a subir a primera. Y entonces cogieron un poquito para desviar la atención y metieron al crío de la cantera, pero nadie pensaba que iba a salir tan bien Fernando. Porque empezó a chocar con Hernández que me dio 1,92, aguantar con la zancada, iba, recortaba. Ya se le veía, ¿no? Miramos y dijimos, coño, pero este niño, tío, con lo canijo que hay, lo bien que aprovecha el cuerpo y pelea, y se lleva los rechaces, los rebotes. Yo ya tenía la cabeza en otro lugar, porque yo ya había decidido renunciar a un contrato que tenía de 4 años, e irme del Atlético de Madrid, y se vestía por allí a Nadine, y la verdad que después cuando lo he escuchado Kiko, y no le di ni bola a la criatura, pues yo estaba en mi mundo, y la verdad que después me he sentido súper agradecido, porque siempre hablando de mi bien, y digo, pero bueno, si yo lo único que casi que lo puteé, porque no le daba bola, y yo llegaba, entrenaba, me iba, me hubiese encantado comentar cosas, consejos en su momento. Era un crío de 17 años, creo recordar, pero no le di ni bola. Y después, los valores que tiene, y como es el crío, que después lo ha agradecido, pues haciendo lo mejor el gesto en algún que otro partido. O sea, que no tuviste, más que nada, porque tenías la cabeza en otro lado. No, yo estaba, yo me quería morir, yo me quería ir de ahí lo antes posible, porque había tenido muchísimos problemas, y después no veía justo ser un mantenido, estar jugando 3-4 años sin que contasen conmigo, sentado en la grada, viviendo a la sopa boba. Pues hablábamos de que, lo habías dicho tú en su momento, y creo que nosotros coincidimos el equipo de ídolos en que eras el buque insignia de la Leti durante tantos años. Luego de que te hayas sido tú, y al margen de Fernando Torres, porque si no te dejo la fácil, vieron varios delanteros. Entonces yo te voy a enseñar ahora unas fotos de los que nosotros creemos que fueron los que mejor pasaron. Y yo necesito que tú me digas, ¿por qué crees que esos no llegaron a ser el buque insignia, o por qué sí lo fueron, de la Leti durante los años? Vale, perfecto. El Kun Agüero. El Kun Agüero, jugador que queda en la retina de los aficionados por lo bueno que era. Pero se fue, al final, la salida de él, yo creo que no fue como los atléticos hubieran querido, o incluso los atléticos hubieran querido que se quede, pero al final... No, al final, el Kun nace en Argentina, y no le tienes que... esto es que no se inyecta los sentimientos, no viene... Oye, podemos llamar al practicante, que le pega un pinchazo. Eso es imposible, o se siente o no se siente. Vino de muy jovencito, apostó muy fuerte el Atlético de Madrid por él, futbolísticamente era un auténtico escándalo, una auténtica maravilla, una pena de que no lo hubiésemos disfrutado mucho más tiempo, pero al igual que el Atlético de Madrid, ficha a jugadores que están en otros clubes, otros clubes fichan a jugadores que están en el Atlético de Madrid. Por eso te digo que son jugadores que quedan en la retina como grandes futbolistas del equipo rojo y blanco. Pues este hacía pareja con el Kun, y también era un top, Diego Forlano. Más de lo mismo, quizás otro de los que queda en la retina. Este era... Con las dos piernas, yo creo que de los delanteros más completos de la historia del Atlético de Madrid. Y además te metías a otros goles de todos los colores. Todos los colores, aparte, ya te digo, jugando entre líneas, girando, rematando de primera con ambas piernas. A mí era uno de los jugadores que me hubiese encantado estar con él en el campo. Hubieras hecho una buena dupla con él. Sí, con él, a la hora de aguantar, da igual que se la ponga un lado a otro, te la va a poner de categoría y dices, coño, este es un chollo. Bueno, de hecho, él fue el último pichichi que hubo antes de Cristiano y Messi, creo recordar. De los terrícolas, ¿no? De los sí. ¿Rámez Falcao? Pues este es un jugador que ha quedado en el corazón al Atlético. Fíjate que también se fue, pero es un tipo que transmitía, no que no lo tengan los otros, pero hay algunos que te llegan. Y este es de los que te llegaba su profesionalidad y honestidad. Este me quedo con las ganas de no haberlo visto más años con nosotros. De nueve rematador y goleador, era tremendo. El mejor. Se le veía en River también, creo lo había entrenado el Cholo también en River. Para mí el mejor nueve rematador que ha tenido, no sé si en los últimos muchísimos años, es Falcao, que se equivocó en el aspecto deportivo a la hora de salir. Bueno, dicen que salió para el Mónaco para luego recalar en el Madrid, eso al final son cosas que no se van a saber nunca. Sí, al final son leyendas, pero el tío, sinceramente, en el campo daba gusto, daba gusto. Y como no había pedido. Daba gusto y daba miedo, porque es que era... Después lo ves en persona y te engaña, además. Porque yo, de algunos viajes que íbamos que curraba haciendo los partidos del Atlético de Madrid, ¿eh? Y después cómo pude saltar tanto. Y después te sorprendía, porque jugaba la final de la Europa League y de repente con la izquierda una vaselina, giraba... Sí, nada más que golazo. Joder, muy coordinado. Bueno, de los mamos, para mí mejor. David Villa. El Guaje Villa en el corazón atlético. Profesionalidad a tope y... Él decidió irse al Atleti cuando estaba en el Barça, que venían de ganar también. Pues casi todo lo que habían jugado y fue una apuesta para él también. Y que salió, bueno, fíjate que sí salió de lujo en todos los aspectos. A mí es un tipo, es un ejemplo, el Guaje. Con él no le gasté a compartir nada, ¿no? Ni jugaba... No, Ibiza solo. Fútbol 7. En Ibiza, fútbol 7 y eso jugábamos. Antoine Griezmann. pues Antoine Griezmann el más completo y a día de hoy el auténtico crack del Atlético de Madrid está siendo la gente un poco no la gente en general sino ese grupo de gente que siempre está un poco injusta con él que al final uno tiene que hacer su vida profesional sí, pero el fútbol se mueve de pasión y sentimiento y yo entiendo a toda esa gente que le pueda en un momento dado pues exigir ese esfuerzo que hace el club por mantenerlo yo hay veces que más que escuchar a Enrique Cerezo se queda al 3.000 por 1.000 más que él me gustaría que escucharlo de Griezmann sin vídeos de por medio, sin películas sin documentales, sin vídeos, yo creo que el esfuerzo del Atlético de Madrid que es brutal a la hora de de darle lo que se merece en el terreno de juego porque se lo curra y yo no he visto nunca un crack mundial poner su libertad al servicio del equipo jugando y echando un cable a los laterales centrales jugando más tiempo en campo contrario que en campo en campo, digo, suyo antes que en campo contrario yo creo que no sé a mí tengo la sensación de que él se merece no se merecería comentarlo al afeccionado de turno escucharlo de de boca de él Diego Costa pero Diego Costa en la vuelta del Chelsea pues en la vuelta que pues no ha cumplido con las expectativas de que todos esperábamos primero seguramente él EADN Cholo Simeone y a mí me encantaría que de cara al futuro yo sigo confiando en Diego y si está al 100% todavía le quedarían dos o tres años con el Cholo de aportarnos muchas cosas pero desde que ha llegado es cierto que no es el mismo que no ha aportado lo que no ni mucho menos no ha aportado lo que todos esperábamos de Diego ¿Tú crees que si no se hubiera marchado porque realmente él se suena un nivel espectacular top total ¿Tú crees que si no se hubiera marchado al Chelsea hubiera sido lo que hablábamos de esa referencia como fuiste tú durante tantos años en el Atlético de Madrid Por la forma de currar de trabajar y de pelear muchos atléticos se identifican con con la forma de jugar de de Diego Costa después hay ese intervalo que se va al Chelsea pero lo que yo suelo diferenciar el jugador de la retina y el jugador de corazón y hay jugadores que le quedan el corazón del aficionado atlético pues se queda dentro ya me sé Gaby Torres ahora está Coque compañía que no tienen la obligación los que Diego y compañía solo hay que exigirle profesionalidad pero después dan ese saltito que es cierto hay jugadores que tú lo recuerdas de verlo y otros que lo recuerdas desde dentro y el último Álvaro Bonata Alvarito pues mira Alvarito es alguien por el que se debe hacer un esfuerzo de cara al futuro y apostar por él porque creo que los cuatro mejores años de de Álvaro están por por llegar y ojalá fuesen el Atlético de Madrid que lo va a tener de momento tiene contrato por un año un año y medio con cesión pero con opción de compra el Chelsea no se sabe las ventanas que ahora no puede fichar ahí hay una alidad pero futbolísticamente y después un niño muy noble yo lo veo muy no lo veo del estilo Diego Costa pero lo veo que en un esquema para el Cholo pues de hecho lo está demostrando ¿no? quizás no con tantos goles como él quisiera pero pero yo creo que la trascendencia que ha tenido Morata si hubiese valido el gol del Madrid el mini empujón aquí el in y el penalti que le hacen el Real Beto y Balampié estamos hablando de que son diez jugadas muchas de ellas trascendentes que diría nadie ha llegado mejor que Morata le han hecho un penalti ha marcado un gol le han marcado otro gol le han hecho otro penalti entonces por eso te digo que de cara al futuro lo mejor está por venir y el Cholo se lo puede se lo puede sacar porque es un niño noble y se tiene que cambiar ahí el carácter que está más pendiente de disfrutar un poquito más de cholismo sí hay muchos fantasmas yo creo que debería de estar más pendiente de escuchar a Luis Enrique y al Cholo que de ver más comentarios de Instagram y Twitter también es verdad que bueno eso te termina acondicionando te termina volviendo medio loco bueno la gente de la edad de él pues está por eso hay que tener gente que le diga oye que te termina acondicionando si hay mucha gente aburrida que van con el pasamontañas escribiendo coño y no dan la cara tú escuchas al Cholo y a Luis Enrique ahí que lo tienes todo que lo has hecho Gracias.